Bien, pues muy contento de poder acompañar a mi primo, el hijo de Villano III, en esta su casa, y también damos las gracias por venir en esta fecha, y muy contentos, muy contentos. Don Amole Junior, el debut de esta arena. Sí, es un orgullo pisar una de las arenas más emblemáticas de la historia de nuestro país, pues aquí se han forjado grandes leyendas, como el Solitario Blanco, muchas leyendas, mi abuelo, que fue estrella de este local, y pues es un gusto estar en una de las arenas más importantes del ejército mundial de lucha libre, y nosotros como, no, 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 no. Hija de Villano III, qué sorpresa verlos juntos. Qué felicidad. Felicidad. Felicidad de estar los tres juntos otra vez. Felicidad de poder llevarnos la victoria. Felicidad de estar aquí como la de la Estía Imperial. Como han conducido durante décadas a nuestra familia, como ha permanecido su legado, hoy en día no queda más que decir que contentos, felices de estar representando la de la Estía Imperial. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que seguir trabajando, muchas cosas que seguir entrenando, muchos años de carrera por delante, y muchas victorias como estas más, para vener siempre, pero sobre todo, como lo acabo de decir, feliz y agradecido por la República. ¿Ya se habían presentado otro grado juntos? ¿Cuál es el primer grado? Sí, a ver, varias arenas del interior de la República, ya nos hemos presentado, es una gran igualdad que ahí tenemos, pero pues nosotros que estamos casando por finalidades en otros lugares, no estamos viendo hacia los horizontes, y es un gusto que nos hayan contestado para venir aquí a la policía de Guadalajara, es un honor, os lo vuelvo a repetir, y pues qué honor estar aquí junto a uno de nuestros grandes representantes de la familia, como lo he dicho, son de orgullo familiar, porque son, él y su hermano son dos caras muy importantes en la tercera generación de la Iglesia Imperial, ¿no? Muchas gracias. Es un honor y además es un gran compromiso, pues, ¿qué decimos? Nosotros tenemos otra historia, mi papá y mis hijos construyeron una, nosotros estamos construyendo otra, y pues es un honor ser parte de la familia, de la dinastía imperial, y construir cada uno nuestra historia. Y ando tercero, más constante en la Perla Tapatía y cada vez más en el gusto de la afición. Claro que sí, pues es lo que se hace, día a día, presentación por presentación, lucha, lucha, cada entendimiento, cada presentación, aquí en la Verla Tapatía, en la Verla México, en donde sea que yo me presente, con la misión que sea, entregarse al máximo, porque para eso estamos aquí, para demostrar que los villanos somos los mejores, y no con palabras, no con tanto brinco, no con tanto parloteo, no pidiendo aplausos, sino como lo hicimos esta noche, con lucha, con lucha como la dinastía, en tener esta costumbrada, y dentro de mi casa personal, de hijo del villano tercero, pues me siento orgulloso de hoy en día, de estar representando, tener el nombre del villano tercero, y seguirlo llevando más, y más para adelante. ¿Qué faltaría para ustedes, hijos del villano quinto, para que pudieran integrarse de lleno al consejo mundial de lucha libre? Pues, lo único que nos falta es podernos presentar más con mi frío, que nos esté viendo, y nos echarán muchas ganas, solamente con nuestro trabajo, nuestro trabajo es el que va a hablar con nosotros para poder estar en un negocio tan importante, como la que pertenece a mi primo, y pues bueno, la entrega, la disciplina, son parte fundamental de todo esto, tenemos que luchar en lucha libre, una lucha bastante dura, buscarán quizás una oportunidad por el campeonato de pareja de su occidente, pues tienta guerrero de la muerte, cuya copa, híjole, que son así que, somos tres, somos tres, pero si quieren a ellos dos para los campeonatos, yo sé que mi familia está totalmente capacitada y totalmente entrenada para ese tipo de encuentros, ¿sabes? Entonces, solo esperemos que si ellos quieren y les dan una oportunidad para los campeonatos, será por su trabajo. Creo que el día de hoy, más bien, en lugar de pensar en campeonatos, pensar en algo, en evitar otro encuentro así, en evitar un encuentro de lucha libre. Ellos quieren, si ellos quieren la revancha, esta noche, salimos de la primera paridad con el brazo en alto, pero si ellos quieren una revancha, estoy más que contento de enfrentar los luchadores gracias al taller. Luchadores, aquí, en su casa, de decidir al talento, ya sea de Querétaro, de la Arena México, de la Arena Puebla, son gente que lo recibe aquí, grandes exponentes, y pues, más que contento de podernos enfrentar y sobre todo, el saber que podemos dar mejores encuentros y saber los grandes luchadores con los que hoy nos enfrentamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.